La capital de Colombia inauguró el domingo su primera alcaldesa abiertamente lesbiana, lo que se considera un importante avance tanto para las mujeres como para los derechos de las personas LGBT. Claudia López eligió ser inaugurada al aire libre en el Popular Parque Simón Bolívar en el centro de Bogotá. Tarde, pero al fin. Colombia avanza en la democratización incluyente que le ha sido tan esquiva, tan luchada, tan costosa. Han tenido que pasar centurias para tener elecciones más o menos pacíficas, más o menos transparentes, para que al fin converjan en coaliciones mayoritarias esas mayorías de ciudadanas, de familias como las nuestras. Para que al fin una mujer, una ciudadana sin cuna ni apellidos, sino con mérito y hecha pulso, llegue hasta aquí. López llegó a la ceremonia montando una bicicleta junto a su esposa, la senadora Angélica Lozano y miembros de su gabinete. López ganó la alcaldía de Bogotá prometiendo combatir la corrupción y promover la igualdad de derechos para las comunidades minoritarias. Al elegirla, Bogotá votó para derrotar el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia, dijo López. Anne-Marie García, Associated Press.